En el capítulo de hoy vamos a ver, vamos a escuchar los casos más perturbadores de los podcastcuchas de qué visaje de la vida Desde comerse a la mamá hasta tener hijos con el papá de la amiga Esto es qué visaje de la vida podcast Perro Qué visaje, perra Bueno, ya después de esa introducción Tan mierda No, es que quería imitar a... ¿Ustedes saben a quién quería imitar? Sí, sí, obvio, se parecen Pero le voy a decir que este es el intro más perturbador de qué visaje de la vida De todo internet Número 7 Entonces... Oiga, ¿se sabía que ese man...? No, no, no ¿Cuál? DuckTap Ese man es ecuatoriano ¿Y qué pasa? ¿Por qué lo dice como si fuera algo, digamos? Qué puta difícil de creer ¿Qué tan irrelevante es eso? No, pues que Ecuador me parece que es un país que se hace un contenido muy teso, güey Sí, de ahí son enchufe TV Sí Y de enchufe TV sale una cama de gente que hace un contenido muy teso Sí, son muy tesos, güey Y les está yendo muy bien Si hay alguien de Ecuador O que vive en Ecuador Porque también puede ser colombianos Sí Y un marica Michelle, Michelle es ecuatoriana, güey La persona que vino a grabar para Javi Es una chica que vino a grabar con nosotros hace dos años Perdón, perdón, perdón Pero entonces, el fútbol, digamos, ecuatoriano Últimamente está dando mucho de qué hablar O sea, ya se está empezando a notar el croquis Chévere De Ecuador Me parece bacana por las manos Sí, no, acá no Bueno, porque estamos hablando de Ecuador Porque estamos hablando de cosas perturbadoras Ah, bueno, no, no, no Entonces, después de esa introducción Quiero Esto es más para no tanto hablar de nosotros Sino de comentar Qué tan dañada está la gente De Kevisa de la Vida Es como Marica, qué nivel de perturbación Tienen los podcast Escuchas de Kevisa de la Vida Entonces, pero antes Obviamente tenemos que dar Nuestro Boletía Ya Hay que decirlo Hay que boletearnos los tres Entonces Para iniciar este bello capítulo Necesito que me cuente Felipe y Diego En ese orden Un datico ahí perturbador de uno De sus vidas O de pronto Que le ha sucedido ¿No? O sí ¿Qué le ha sucedido? Me parece una tía Está hablando hoy Como Petrovski Como toda una tía The walking dead Ya lo he dicho En otros episodios Pero a mí me gusta Cortarme las uñas De los pies Con las uñas De las manos Pero por una razón Y es que Yo soy tan ansioso Que si siento Que me crece mucho La uña Como que me da perecer Ir a buscar el corta Uñas Cortármela Sino rápido Es una forma rápida De quitarme las uñas Eso es un tema de ansiedad Más que cualquier otra cosa ¿Pero las uñas de las manos O de los pies? De los pies De los pies De los pies cojo Entonces De alguna manera Le encuentro una hendidura Un pilito Y por ahí me voy yendo Y la corto Con las uñas Yo lo he Quiero decir lo que yo lo he hecho Pero no lo prefiero Ok Ya fue por necesidad Porque en algún momento No recuerdo qué Pero era como una piscina Y yo Uy no Pero qué Qué clase de monstruos Uy we Ya parecía bestia De los X-Men No pues Es que yo no puedo tener Las uñas tan largas Weo Porque yo Yo soy un estúpido Y compro los Me gusta comprar Los tenes muy Apretados Muy ajustados Entonces una semana Ya estoy sufriendo ¿Qué talla es usted? ¿Qué tallita calza del señor? ¿En americano? ¿O Colombiano? En americano Colombiano 39 No tengo ni cuenta En americano 6 y medio ¿No? 7 y medio No 7 7 7 Porque yo compro los zapatos 7 Y es 39 Más o menos 39 39 O sea los tres tenemos la verga Igual de larga Lo que pasa es que usted tiene más huevas Todos somos 39 No usted es más pato ¿Dónde yo? No No quisiera Aparenta Vamos a ser más pato Quisiera Usted es 39 Yo soy 39 Tengo la verga igual de larga Pero es muy raro Porque usted es más alto Que Felipe y yo Weo Por eso Verga chiqui Me echa corta Me echa corta Pero lo compensó con creatividad Con creatividad O sea usted le echa Un discurso de publicidad La bien No El insight No, no, no Yo El storytelling Hace poquito Hace poquito estaba mirando en Twitter Pues Pues sí que iba a decir Hace poquito estaba coleando Y sí me dijeron que lo tenían chiquitito Una nena nunca va a decir eso Se lo dice a las amigas Y lo dice en podcast Pero nunca se lo dice al man que lo tiene chiquito Siempre lo tienen perfecto Siempre le dicen a uno No es perfecto para mí O sea chiquito Pero pillé que estaba mirando un video en Twitter Y era una vieja Una prosti Estaba haciendo show Llamó a un man del show Del público Lo subió Le iba a hacer un oral Marica Y le bajó el pántalo Marica era un puntico Era un puntico rosado Marica Yo dije Uy eso sí chiquito O sea ahí me sentí Con pipí grande No pero puntico rosado cuenta Ah Si imagínate no Puntico rosado cuenta Cuento también Oiga marica Pero no Pero yo creo que ya es un problema Este tipo de cosas Sí Eso es un problema Incluso Hubo mucha Mucha Revuelo En pandemia Porque resulta que en pandemia Un estudio Supuestamente Porque como las vacunas No sabemos De que se componen Y esta es la hora Que no sabemos De que están hechas Tenían muchos efectos secundarios Y decían que uno De los efectos secundarios En una población No me acuerdo Si fue en Alemania o qué Que el pene De los hombres Se habían cogido Unos centímetros O sea Ah Yo también escuché Esa nota También puede ser fake news Fake news Pero yo lo vi Como no en una página Tampoco cualquiera Creo en una página De un medio importante De aquí de Colombia Y me como que leí El encabezado Y yo ¿Será que a mí Me vacunaban del COVID A los 15? ¿Qué tal que la influencia? Que me hayan puesto Doble influencia Y por eso es que está así Pero no sé Puede ser Bueno Diego Cuéntenos por favor Un dato perturbador De Arroba Me echa corta Arroba Y un bajo Diego Malán A ver Marica Le voy a contar Dos datos perturbadores Míos Y uno que me contaron Una vez que estaba En una fiesta borracha O sea Uno que usted no sabía ¿Cómo? Y uno que usted no sabía O sea Que le contaron De usted mismo No, no, no Me contó Como si hubiera Un testimonio Sí Es que sabe que Uno cuando está borracho Y uno raspa la rumba O sea Uno se está hasta las 5 o 6 De la mañana borracho Uno termina Teniendo conversaciones Demasiado random Es como ¿Qué hago hablando De esta mierda? Si uno pasa Por la política Por cosas Conspiracionales El iceberg De Colombia Oye Es una chimba Me ha visto Muchos videos de eso Pero para Leola Es que Marica Este dato No se lo he dicho A nadie Esto es Un debut Esto es una Prisa Esto es un Debut A ver Les quiero contar Que mi abuelo Y mi papá Sufren de Parkinson ¿Estás? Parkinson Ok, ok Se les mueve la mano Así duro O sea A mi abuelo Se les mueve la mano duro A mi papá Ya me le he pillado Ya me le he pillado Varias veces Que se le Entré al cuarto Y estaba Yo voy Por ese Parkinson Está muy aquí Ese Parkinson Con todo Y pipi A doble mano A mano cambiada Perdón Digo Pero les quiero decir Que hace poquito Me pillé Que también Me está temblando Ya la mano Ok Quiero que sepan Marica Y eso Medio duro Weón ¿Lo afectó? Pues marica Claro Como porque esa mierda Es hereditaria Weón Y estaba Como haciendo Un movimiento fino Y pillé Que se me estaba Moviendo mucho La mano Y dije Gonorrea Dicen que hay Pero hay mucho Tratamiento Para eso Pero igual Yo no tengo Ni idea Pero da mucho Visaje Porque eso Si le cambia La vida A uno Un montón De hecho La vareta O sea No quiero decir Que fumada Pero hay muchos Muchos estudios Que el THC En gotas Y en eso Sobre todo Para el Parkinson ¿El THC O el CBD? Eso No recuerden El THC Es el que Se encarga De De Pues generar Como la traba Y toda la vaina Y la felicidad Y el CBD Es el que Es la parte Que calma ansiedad O sea El medicinal Creo que es el CBD Que lo extraen Y todo el cuento Sí Que es un aceite Y es legal Ajá O en gotas En los ojos Y eso ayuda Sobre todo Para el Parkinson Yo lo he visto Mucho Pero ese me da miedo A fumar Vareta Diego Es lo que el decir No le está diciendo No pero vea que Me estoy confesando Con ustedes Porque ese día Me dio mucho miedo Ese día Me mal viaje Feo Ya me he pillado Tres veces en esas Sí Yo no pues Sí soy un viejo Pero no tan viejo Wee No estoy tan viejo No Está re joven Perro No pero fuera de chiste Si está hablando A lo bien serio Para tener eso Los 50 Es una juventud Marica yo estoy En una edad En la que 40 Me parece joven Wee Ok O sea Eso ya lo dice Alguien que ya va a llegar A los 40 Estás en una edad En que la moral Es importante No todavía me falta También falta para los 40 También falta resto Bueno Siete años Un mundial Un mundial Un mundial Y medio Y una copa américa Pero que se siente Digamos tener un compañero Como el que tenemos Que es el cuarto Podcast Que tiene 35 años Y se ve más joven Que ustedes ¿Quién? David Flautero Él tiene 37 Por eso Es más viejo Vea yo le puse 35 Tiene 37 El se ve más joven Que yo No le creo ni mierda Sí ¿Sí yo? Me pegó No, no Un saludo para el parcero Uy no Me cago ni mierda Me cago ni mierda Ese es mi primer dato perturbador Porque se me parece muy heavy Y yo creo que la persona Que quiera compartir conmigo Si la vaina Como que avanza más Si es una vaina Que condiciona Una relación Por ejemplo Sí, es una condición Sí Me parece muy interesante Me parece muy interesante Aló ¿No se escucha? Sí, sí, sí Ya, ya, perdón Otra cosa que les quiero contar Un dato perturbador mío Es que si yo tuviera La oportunidad De asesinar a alguien Siempre he dicho Que quiero que sea Con mis manos ¿Sí sabes? Como que Ese sí me lo sabía Ese me gusta O sea, si me dan la oportunidad De matar No lo haría con un arma No lo haría con un cuchillo Lo haría con mis propias manos O sea, parece cool Parece una chimba Parece como Yo creo que por eso En el sexo Aún me gusta ahorcar un poquito Pero me da miedo Que se me vaya la mano Me da miedo Es más Hace poco Un caso De un man extranjero Que vino por una nena Y la nena Terminó En maleta ¿Listo? Terminó en maleta Sí Y el man dijo ¿Sabe qué? Si fui yo Lo que pasa es que Estábamos Es la que monta al man ¿No? Porque en realidad Supuestamente fue por celos Y la mierda Pero la que monta al man Es que él dice Que la ahorcó un montón A tal punto Que Que la asfixió Y que el man Ya no sabía Qué hacer con ella Dice Marica Que tal uno Todo barrecho Cuando termine asfixiando A la persona Se le pase uno la mano Porque a mí Si se me gusta Que se le broten Así la venita Se sabe que se le broten O sea que se pongan rojas Y se le broten la venita No, pero cuando ya se ponen moraditas Es como viper O sea, a mí me parece chimba Y me hacen así Oh, es todo en el marco del sexo, ¿no? Sí, no No vaya nada Yo pensé que era sin el marco del respeto Pero No, pero le hacen así Uno así en la mano Como si fueran Luchadoras de Luchadoras Cambio, cambio Entra, entra usted ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, ¿y el que escuchó? Marica Se me pareció muy gonorrea Una vez estaba Tomando huevón Y estábamos amurados Por unos cigarros Y nos fuimos a la mierda Buscando unos cigarros Y el man estaba muy borracho Y el man llega y me dice Marica Yo Yo tengo que confesar una vaina Y es que Una vez A mis 15 años Me masturbé Y no tenía con qué limpiarme Y el man se probó El semen El man se probó El semen Ojo Se probó el semen Se probó, no Porque si se limpió todo Entonces se mandó Fue un bazar No, no, no Me ha costado O sea, el man no sabía qué hacer Como que tan Como van, tan, tan Le quedaban como un par de gotas En la mano Y se Ah, un asco, güey, man Y se la mió el semen, güey En el mismo man Entonces yo le preguntaba Al man también En la misma borrachera Yo le decía Y que Pues a qué sabe la vuelta Cómo le fue Pues, sí Y pues ya entrados en gastos En una conversación Paila Y el man llega y me dice Marica, sabe como a leche Pero como a sal Uy, qué asco Pero lo más perturbador De todo es que el man cuenta Que después de esa vez Lo ha hecho más veces Le ha gustado Sí Sí, porque yo digo Errores Pasan Una gotica en el labio Y uno dice Joder, puta Pero porque No lo puedo controlar Brincosa mierda, güey Pero ya que el man Lo haya hecho Saben que va a probarlo Oiga, pero venga Tienes que hacer una pregunta A ustedes dos, güey Ustedes cuando se masturban Porque ahorita dicen Que no se masturban, ¿no? Cuando se masturbaban Ustedes no hacen sombrillita Oye, hacen sombrillita Para que no salpique Pero es que Diego Entonces todo aburrido Siempre se masturban Así de acostados Pero como así No, pues cuando están acostados Cuando están acostados Cuando están haciendo El tradicional El básico Eh, no Yo hago piscinita Pero no le saltan O sea, se hace sus Sí, eso depende Eso depende mucho Depende de Eh, qué tan acumulado Usted es usted Y fuera de chiste Fuera de chiste Y el Y el Y qué tan fue El orgasmo Entonces puede salir Muy disparado O puede que salga Papita Por eso Pero, o sea No hacen sombrillitas Pero, ¿a qué se refiere? Es el inconsciente Claro, pero Pone la mano Pone la mano Como una puta sombrilla Ah, sí, 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 sí Obvio, obvio Con la izquierda Dependiendo Sí, con la que esté haciendo Obvio Con la que esté haciendo Sí, obvio Es algo normal Yo creo que todos Todos lo hacen O sea, no Usted no fue El único creativo Pero como hay gente Que si le salpica Le termina cayendo O sea, lo prueba Sin querer queriendo Entonces un día Me voy a cagar Y sin querer Me sale un chispita de mierda Y la prueba No, ya Gánate de querer probarla Es que un día Por accidente Cogíme No, no, no Marica Pero, ¿está mal probarse El semen de uno mismo? No Depende si con mi opinión No No, yo creo que por accidente Si pasa el accidente Pero digamos en mi caso Que yo haya querido En algún momento O sea, por curiosidad Uy, venga que yo quiero probarlo No En ningún momento En ningún momento Pero, ¿por qué será eso? Que uno no quiere Como probarlo Y eso es como No, pues porque no le gusta Pero, ¿cómo sabe Si uno no lo ha probado? Pero cuando usted Porque cuando usted termina Entonces vaya por ahí Un pito, Diego A ver si le gusta Porque como no lo ha probado No Es que qué es Sí, ese sentido Es el mismo Entonces, ¿por qué no Probe a un pito? Vaya, pruebe a un pito A ver si de pronto le gusta Porque como usted No lo ha probado No sé si le gusta Es que sé cuál es mi teoría Que el pipi sabe Igual que una teta, huevón Claro, es que Marica Hay dos cosas en la vida Que uno disfruta mucho Y que no saben a nada Las tetas Y el agua Mi teoría es como Chupar un teo Diego, yo estoy Trabajé en una Empresa de sabores Y fragancias Y ese sabor del agua Y de las tetas Sí tienen un sabor No, las tetas no tienen sabor Se llama umami Y es un sabor que uno no puede cifrar Pero es un sabor Pero, o sea, pero No Se llama umami No es así un sabor característico Tiene razón, Felipe El umami es como el quinto sabor ¿No? El tipo de sabor Es un tipo de sabor Es como Está el ácido Está el ácido Está el salado Está el dulce Está el amargo El picante Y el umami Y el umami Y el umami es el sabor a teta Pues para más o menos La tetas no sabía nada Pero uno la chupa con gusto Más o menos es el agua El agua sabe O sea, es uno de los sabores Es un umami Y como eso Como esos sabores Que uno no logra entender Que es Que no tiene mucho Pero que algo sabe Guau Es el umami Ya aquí Clases con Felipe Sánchez Y el pito sabe Ah, me tiré No También debe ser Es la teta Sí, no ¿Quién sabe? Es que la verdad No he probado Teta Es que, güey Por eso cuando una vieja dice A mí me gusta chuparlo Yo no le creo Porque no sabe A nada Es un dedo Es una extensión de piel Yo creo que las mujeres No lo hacen por el sabor Pues igual que nosotros Las tetas Por sentírselo, güey Claro Es así A mí me encanta Pero yo sí tengo que decir Lo que Chupar Vagina Me ven ahí Con el vocabulario, ¿no? Sí hay sabor Obvio que hay sabor Vi un tweet que decía Sí sabor a monedita Qué acertado, güey Pero hay un meme Que nunca jamás Para mí es el top De los memes sexuales Y dice como Pizza con piña Empano chameada Marica Pero es que la chocha Sí sabe muy rico A mí me gusta mucho Como sabe Y como huele, güey Sí, no Y creo Me encanta el olor de vagina Me encanta Pero también depende También depende Sí, pero lo hemos dicho Pero por lo general Sí, sí, todo bien Sí, no Y sabe como Como ese saladito Es interesante Marica es una chimba Es que Se sabe como que Uno dice Pues es que un man, güey Con otro man Sí, bueno Pues si les gusta Chimba Pero es que como Cambiar ese mojadito Y una belleja, güey Se sabe Ese tibiecito Y una belleja, güey Yo no lo cambio Por nada, güey Se están arrechando Dígame la verdad No, es que solo Es que usted lo está disfrutando mucho Sí, es que solo Es que las vaginas Me encantan, güey No, es que solo Está pasando a mi cabeza Aquí un dato perturbador Es que este podcast En todos los episodios Siempre Debe Girarse al sexo Jamás Es un dato perturbador Es que en ningún capítulo Y siempre Y siempre admiramos Como a la vagina Marica, ¿cuántas veces Creen que hemos dicho Vágina o chocha En estas cuatro temporadas? No, marica Así nos dieran un peso Seríamos bien Marzo o qué Tente Tente que viene Pero bueno, ya Yo creo que ya ¿Te queda el capítulo? No, pero Pero estábamos debatiendo Que si está mal No, que si es No, que si es Un dato perturbado Porque ese es el capítulo Sí, total ¿Está mal o bien? No No vamos a discutirlo Cada quien Cada quien Si se quiere probar El pinto Si un día se quiere meter Igual sabe Igual sabe que Yo lo Igual sabe que Yo creo que Ahí el man La curiosidad Mató al gato Y es donde uno dice Verga Si lo pruebo Es que me guste Desde que ese es el miedo Ese es el miedo Exacto Es que sabe Yo creo que El cemento Una connotación gay Cuando es Con uno de man Porque una nena Que Estoy muy explícito Pero cuando una nena Se está dando Eduardo Se pasa la mano O sea De la vagina Se pasa la mano En la boca Y todo bien Huevón O sea No la hace No la hace rara Ni la hace extraña Ok Pero O sea Digamos Bueno Les voy a plantear Una situación Usted acaba En la boca De la persona ¿Cierto? Pero 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 Usted se da cuenta Que aquí Hay una lágrima Blanca 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 Ok Usted sabe Que lo va a probar Pero no Lo quiere O sea No quiere Fraudera Hace un momento ¿Qué hace? No Yo no lo pruebo Que le pasa a uno ¿A lo bien no? Porque No no Es un poquitico Que asco Pero Porque Que asco Si salió de usted Pues si También la mierda Sale de uno Y por eso Me la tengo que probar Rica Que uno diga rica No Pero Una época Donde está Bueno Orinoterapia ¿No? Que uno cogía Orinaba En un vaso En ayunas Y se lo tomaba Muy denso Muy denso Esa mierda Yo Yo creo que Todas las Las secreciones Del cuerpo Incluyendo El seme Que es una mezcla De fluidos Eso no es O sea A nadie le da ganas De probarle Que lo pruebe Y le gustó Ya lo tiene Como de maña Tal vez Pero que Es como prácticas De pronto Sexual Que uno Disfrute Probarse Es como cuando O sea Yo creo que Es el mismo sentimiento Si usted Se saca un moco Y lo prueba Yo creo que Porque le queda gustando Uy que gonorrea Esa mierda Me parece tan asquerosa Pero mire que Es más común Pero todos hemos comido moco Ah si si Todos hemos comido moco En la flema Cuando uno está gripado Ah yo pensé que normal Porque yo Pues si me he echado uno Pues para probar Lo que digo La curiosidad Lo que pasa es que Si me parece que No tiene sentido alguno Pero hay gente Más que a los 25 Seguir con curiosidad Tampoco es valio Hay mucha gente Que le gusta Uno no los ve En los carros O en la calle Y uno así Urgándose Uy A la jita O la cera De los oídos Uy no Eso si me parece Muy hijo de puta Yo le paso El de la nariz Esperé Yo tengo que Dar un dato Perdón Me acaba Acordar Diego Uno mío Y es que yo Tengo unos palitos Que compré Especialmente para eso Para Yo no me limpio Con copitos los oídos Sino para Estar aún más limpio Yo tengo como Unas palitas Si porque Cuando usted se hace Con el Con el copo Se lo hunde Y lo que A mi no me gusta Que me hunda Dicho esto Entonces compré Unas palitas Como una pinzita Que va hasta Dentro del oído Y saca Uy que gonorrea Ese es el perturbador Si Y lo ve Lo ve No tanto porque Lo quiera ver O nada O sea Lo que me gusta Es saber Que mis oídos Por dentro O sea yo si Tan fastidio Con el aseo Uy pero es que Yo si he visto Unas pintas Yo si he visto Unas pintas En las calles Y es como Uy no Que asco O sea yo nunca Me he tenido A mirar las orejas A una mujer O sea como así Mira si están limpias O no Nunca lo he hecho Es que quizá Que las mujeres Por lo general Depende Uno les puede ver Las orejas Depende El peinado Si lo tiene recogido Ah Si señor Como no que yes Uy como una Perdón Yo siempre traigo Aquí a colación Secretos Secretos No si no recuerdas Perdón Pero resulta Que un acompañado Al trabajo Nos contó Que el hermano Eh Le dolía mucho La cabeza Muchísimo La cabeza Y se fue al hospital Y yendo de camino Al hospital Un tipo En una bicicleta Lo atropelló Lo arrastró Y hizo que se le Golpeara mucho La oreja Y le tuvieron que hacer Incluso reconstrucción Y todo Entonces yo Como que mi forma De ser trata De no ver Lo malo Sino lo positivo Y en el momento No pensé Y le dije Pues bueno Por lo menos Ya no le duele La cabeza Es que mi padre Y yo No me duele Puta Que intención No lo hice Incincín Sino Fue la primero Que Y fue la primero Que Como Bueno Por lo menos La cabeza Y que Se paró Me tiré Y bote El chiste Quién se hace Con la cosa Se paró Mentidos Bueno Ya hacemos No pues Debes ponerla Otras a grabar O sea Algo sacarlo De ahí Si También De la otra Ah ya Ya se agraó Ya Ya se agraó Ya ya Son 23 minutos Y al principio Fueron como 3 minutos Tal vez 4 minutitos De que hora Ah si 23 Si allá ya se paró Es porque lleva 7 minutos Media hora No? Está bien Listo Listo 23 A media hora 53 Entonces que le metemos Testimonios O que A la vuelta A la tabula Entonces arranqué Yo sé que usted Esos Esos Datos No datos Perturbadores No son datos Nuestras conversaciones Son perturbadoras Mucho Y de pronto Eso es lo que le gusta A la gente Pero hablando De la gente De nuestros podcast Queremos saber Qué tan perturbadores Son O qué tan perturbadores O una historia Que les ha parecido Muy perturbadora Entonces Procedemos A los testimonios Dice el siguiente Es una chica Dice A veces Mientras hablo con alguien Imagino Cómo La mato Marica Hay mucha gente Que tiene pensamientos Así Cómo 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 De acabar con la vida De una persona No? Marica Pero yo creo que A mí también Se me ha pasado Eso es la mente Pero con las personas Que Es como Sí Pues odio no Es como Joder puta Me sacó la rabia O como lo mataría Es un presentimiento De odio Nunca en la vida Se me ha pasado eso Obvio sí Nunca se me ha pasado No le creo Marica como Acaba Acaba hace poquito Diciendo Es que me gusta Horcarlas O sea El punto Y que Me gustaría matarlas Pero no lo estoy pensando Lo estoy sintiendo Mis manos Toman poder No Se apoderan De mi cuerpo Todos Yo creo que todos Hemos pensado Es más Hemos tenido conversaciones Lo que pasa es que El testimonio dice Como Yo le hablo Y ya pienso en matarla Es como What? Eso es lo perturbador Sí Es lo perturbador Porque nosotros Hablando Hemos dicho Incluso lo hemos tenido No sé No me acuerdo si en algún capítulo Es cuál es la mejor manera De cuando usted mata a alguien Esconder el cuerpo Ah sí Lo hemos hablado Entonces ya hemos pensado En cómo matarla Para que el cuerpo Se esconde Y no lo pillen a uno Entonces sí Lo hemos pensado Sí Pero de pronto De frente Eso es lo perturbador Por eso Pero es como Es que yo no sé Es como Yo no sé si es pensarlo Que es diferente A sentir ganas De matar a alguien O sea Yo Pero es que usted Lo sintió Claro Pues que la expresión Marica lo quiero matar No quiere decir que Literalmente lo quiera matar Creo que es más Una expresión O sea Yo no creo Que uno vea A una persona De verdad Tenga ganas De como Pero yo creo Que sí Realmente Que sí Se le corre el champú Y ya Sin embargo La podcast Escucha Si nos ve por ahí Pues Todo bien La buena Marica Todo bien Yo quisiera Morir de viejo Todo en todo caso Pille esta Esta de pronto Le perturba al Diego Porque Me salen pelos En las tetas Y me toca depilármelas Marica yo creo que Eso es normal Weón Que en mi puta Había escuchado Pues Visto Estoy seguro que no Pero en donde Específicamente Se puede ser como Cerca a los pezones En la oreola La otra yo vi En Twitter Una vez Dijo que Que hacía protesta Y por eso No se afeitaba Ni se depilaba Ninguna parte de su cuerpo Entonces En los comentarios Pues mostraba la axila En los otros En los comentarios Le decían Si no se Si no se depilan La axila Ni en ninguna parte De su cuerpo Que otro Que otra parte Le crece pelos Y la vieja decían Las tetas Literal Si Guau Es que nunca he visto Pues Nunca he visto físicamente No no pues Es que es muy anormal Si también No es como Usted mira la teta Antes de chuparla O la chupa de una vez Depende De quien Pues si está oscura No puedo verla Pues obvio que si Siempre A mi me gusta Claro A mi me gusta Mucho observar Si me entienden Me gusta mucho observar Entonces cuando Cuando la persona Se desnuda Me gusta eso Me siento chimba Entonces obviamente La miro Pero es que es muy raro Ver unos senos peludos Si es verdad Pues Si es atípico Que no O sea que si una mujer Nos estamos criticando Es decir si una mujer Si quiere dejar Los pelos de los senos Es su decisión Pero pues a mi No me ha tocado nunca Una teta peluda Pues porque generalmente Se la depilan Además yo creo que es porque Las mujeres tienen Un nivel de testosterona Demasiado bajo Y ella la tiene Un poquito más alto De lo normal Porque Porque yo si tengo Pelos en las tetas Venga usted en el pecho Usted se depila el pecho No O sea Tiene pecho peludo Si O sea que lo muestro en cámara Lo muestro Lo muestro No Y todo ese pelaje Tenga cuidado No es poquito Pero tengo Es como Pelo en pecho Poquito pero tengo Yo si me le quito Si fue puta Lo odio Pero porque eso Lo hace ver más Ah es porque Lo hace ver más joven Los pelos Lo hacen ver a uno más viejo Pero también marica Lo hacen No sé Pienso yo De pronto lo hacen ver Un poquito más Barrio Y de pronto A algunas chicas Les gusta eso Quien sabe No pues Si no Seguramente Mi pareja Me dice eso A ella le gusta A ella le gusta Digamos La El pelaje Si me entiende O sea le parece Le parece atractivo Obviamente ciertas partes También Si me entiende Si le sale en la punta Del pipi Tú vas a decir Como vino raro Pero si Marica A mi si me gusta mucho Que la vieja Esté totalmente pelada En todo lado O sea que este Weón O sea este es un maldito apresado Durazno Usted obliga Que sea así No yo no obligo Igual yo le hago Obviamente le hago Pero disfruto más Cuando está totalmente Peladita De acuerdo De acuerdo A mi también me gusta Pero pues Obviamente no es crimino Obviamente no O sea nunca le voy a decir A una vieja vista Así Ok Pero hay Manes que decir Weón Hay manes locos Weón Pues no locos No locos Tienen sus niveles De exigencia Si no A mi yo le entro Al baile Por ejemplo Si a mi me tocara A esa nena Que le crecen pelitos En los dedos Igual le hago Con la lengua Y como ese tiktok Que la vieja va así Con el hilo Con el hilito Y va bajando Y le hace un nudo El Diego le hace Un este crochet En las tetas Que asco Sigamos Dice Interesante Fui a ponerme Dice una chica Fui a ponerme brackets Y me resultaron sacando Ocho dientes del paladar Uy Maricos O sea la vieja Parecía una piranha Parecía un cocodrilo O huevo Otra vez saliendo Tiktok Como esos manes Que tiene brackets Las viejas Y cuando va a orinar Es un chorracito ¿No viste? No ¿Y por qué orina así? Si tiene brackets Porque le abrieron El pipí Y es el O sea Todo retrasado Entonces Pero es muy raro Como que Se le morda un poquito Muchos dientes Veo Muchos dientes Muchos dientes Es que deberían estar ahí No Fictins No son porque Eh Eh Siente Eh 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 No sería la palabra O sea ¿Qué quiere decir? Pues la ciencia O sea No es que la vieja Se haya injertado Los dientes Eh Nacieron de ella Entonces no son falsos Marica Pero sí debe haber Como un cupo de dientes Oiga sí Yo le iba a decir ¿Cuánto le daban a usted El ratón Pérez? Eh Que era evidentemente Su papá Eh En mi caso no puedo decir eso Yo no tengo papá Pero En el caso de los que tuvieron Fueron afortunados De tener papá ¿Cuánto le rotaba? Marica Es que Fue hace mucho tiempo Weón No, no No recuerdo No recuerdo Pero yo Monedas o billetes Monedas o billetes Pero Uy Le voy a decir que No sé cuánto Pero con eso Alcanzaba para un win Kinder Sorpres Uy Entonces ellos lo prepararon Como dos Lucas Sí, por ahí dos Lucas En su época Bueno, yo creo Ahorita qué Por ahí unos cinco mil Seis mil Hay más que Tacaños de mierda Oiga, pero esa nena Que tiene todos esos dientes ¿Puede ser considerada Una mutante? Sí Es una mutación O sea, podríamos Podríamos estarla llevando A la escuela De Eh Xavier ¿Cómo es que? Xavier Sí, Xavier Profesor Xavier Hasta lo podemos llevar Es X-Men Es X-Men Y su poder Es morderlo Muy, muy duro Marika, si yo tuviera Si ella fuera mi novia Le pondría De tono en mi celular La canción de X-Men ¿Cuál? No La canción de X-Men Yo conozco La de Spider-Man No La de X-Men ¿X-Men tiene una canción? Eso ya es muy viejo De su parte O sea, un cómic Tiene canción Uy, no Debería darles Pero vergüenza Bueno, pero Eh Dientes A mí no me parece O sea Mutante Es una mutante Pero no es tan perturbador Obvio, sí Ocho dientes Es un montón De paladar Soy una pitaña Si ponen la machona No, pero sí O sea, es difícil Porque A menos de que La hayan llevado Con mentiras Porque puede ser Que la mamá Le ha dicho Camine Como mi mamá Mi mamá me decía Camine vamos al doctor Que eso no pasa nada Camine Camine me acompaña Y yo Bueno mami Vamos Hijo de puta Me sacaban No mi mamá Hijo de puta Me sacaban sangre Me ponían inyecciones Me hacía de todo Se lo chupaba Pero Lo feo era La sacaba de sangre Oiga ¿Dónde es que la vieja Tenía los dientes? En el paladar Más Se llaman Esos dientes Megalodón No sé por qué Tengo este dato en mi cabeza Y no sé qué va a hacer Con todo el contenido basura Cuando me muera Pero ¿A dónde se va Todo el contenido basura? Tengo que decirlo Entonces tengo que decirle Se llaman supernumerarios Y es que salen De la cuenta Porque cuando No he visto que cuando usted va Uy me corrigen los odontólogos Pero creo que se llaman así Y es porque No creo que no se escucha Un odontólogo No, sí Ay, sí Confirme Y es como que Usted ha pillado que a usted le dicen Como Número tal Número tal Ah Uy, sí 34 Cuando usted se hace ¿Usted va a hacerme el número El chance con esa mierda? Sí, como 32 Podrido Caries Pero dicen como así Posible caries Número 3 Sí es verdad Exactamente Entonces A esos le llaman Los supernumerarios No sé por qué Pero es eso Que salen detrás del paladar Lo sé porque Un amigo Tenía un diente detrás Y resulta Eso fue en el colegio Que me lo rayó Que me lo peló detrás Ese sí que lo pelaba No, pero Pero el chiste Como que le pusieron los brackets Y no se lo podían quitar Porque ese diente Ese supernumerario Estaba pegado Como un nervio Donde se lo quitaran Y van Baila O sea, los nervios Se mueren Usted no puede trancar Los nervios De los dientes O sea, los nervios De la boca Están conectados Al cerebro Directamente Por eso duele tanto ¿Sí o no? ¿Por qué está que se ríe? No, me estoy Salgando el año No, es que yo tengo Una pregunta Y siempre que voy Al odontólogo La voy a hacer Dígame Es que yo creo Que ya me salieron Las dos Cordales Son cuatro Y las tengo bien Pero hay un espacio De las de abajo ¿Cierto que no me han salido? Qué lejera Qué lejera Siempre que voy Es como preguntar Pero nunca sale el tema No, pues no me han salido Por ejemplo A mí cuando chiquito Se me pudrió Una muela Literal Porque se hizo un hueco Y no me di cuenta Nunca se pudrió Y tuvieron que arrancarla Y no era Y ya era una muela Pues de grande Pues por así decirlo No era diente de leche Lo quitaron Y a mí me salió La cordal Y quedó En forma O sea, se acomodó A la muela normal Entonces Yo técnicamente Tengo tres cordales Porque una se volvió Muela ¿Cómo aprenden Hijo de puta En este podcast? Oiga, pero Ya que usted le pone a pensar O sea, nunca me esperé Primero nunca esperé Que tuviéramos una conversación Tan larga Sobre dientes Pero bueno Igual Igual tengo que Espere Igual tengo que decir Es como O sea, que la chica del testimonio ¿Qué tal Si nunca le salieron Los dientes de leche? Y esos son huevón No, porque se caerían No, porque nunca le salieron O alguna mierda Así ¿Sí me entienden? Porque como se le caen Los dientes De pronto le salieron Tarde Los papás crecieron Pero nunca se le cayeron Es como Tan raro Y los dientes Que le salieron Eran las de leche Sí, puede ser Guno, rea Confirmen los odontólogos Marica Hay una imagen Que hice Imágenes que se sienten Y es la imagen De un diente Y le están Partiendo con un corta uñas Y yo Y esa mierda Meo Meo Partiendo Imagínese Un corta uñas En la punta De su diente Ay no Cállese Son imágenes Que se sienten Bueno Qué más O sea Joy A toda la gente Que nos está escuchando En este momento La jodí La jodí La jodí Los volvió a mierda ¿Qué más hicieron? Dice este Que no es tan perturbador Pero si lo nota Como perturbador Es que Seguramente Es muy muy frecuente Y es Me gusta comerme A los profesores Oigan Yo creo que los profesores Calladitos Calladitos Comen bueno Weón O sea A los profesores Uno le pregunta A un profesor Que pues ¿Qué más? Bien Bien Ahí Aguantándome A esos chinos Aguantándome A esos chinos Los manes Comen un montón Weón Yo creo que es más El que es mal profesor Sí Yo creo que es más perro Un profesor Que un fotógrafo No No porque No digas mamás Merrillo ¿Qué? No digas mamás Merrillo No me parece que los Que los Ayer nos contó Otras bambalinas Que está jodiendo Con esa frase Hace semanas Entonces Aguanteme Y No Es que los fotógrafos Es que Es una O sea Es una Es ir a la fija Weón Lo del fotógrafo Marica Sé que me he pillado Que ahora Los tatuadores Hacen tatuajes Y las nenas Pagan pues con Con la de abajo Con la de a perro Con bicha Si No Usted estuviera quebrado Pero con un sexo En hielo De puta Diego Los tatuadores Los profesores Los fotógrafos Y los médicos Tiran Diego tatuador Y a todo Y entonces llega Nuevo a un trabajo Y tatuaría a todas Con un Con un Infinito Infinito Y se las comería Por el infinito Marica Yo creo que ¿Tú también lo tienes? Ay tú también ¿Quién te hizo el tatuaje? Marica Yo creo que En toda la lista De profesiones Que son más tironas En el último lugar Está Ser podcaster En el último lugar De profesiones Tironas ¿Eso es una profesión? Pero yo sé que Yo creo que también Entran ahí los doctores Los doctores son bien No A mí me parece Los enfermeros Y enfermeras También me parecen Bien Recochancitos Recochancitos De culo Recochancitos Es cierto Sigamos Oiga Pero antes de seguir ¿Por qué les gusta La rata de comercio Un profesor? ¿Por qué les parece Inteligente? Me he dado cuenta Que a las mujeres Les parece Sex y Humana Inteligente Sí Hay muchas mujeres Y lo he escuchado No Están para corregirme No estoy diciendo Que es una autoridad Ni que la culpa es mía Ni donde están Ni como decía Nada de eso Y es que dicen Que la autoridad El representar La autoridad De un hombre Les gusta mucho O sea que un hombre Es autoritario Con ellas Les gusta Sí Yo creo que El profesor Diciendo Bueno Vamos a leer Hoy Darwin No creo No creo que No Es más como Ey 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 Allá la niña Bueno no La niña no Porque no está muy mala Allá la señorita Mayor de esos ocho años Sí Allá la mayor de esos ocho años Sí señor Sí Y el tercero primario No va Ay no No Es que estaba pensando En otra cosa ¿Qué? No Te has mordido En mamadas Bueno Pero yo creo Que es más como La autoridad Sí weón Yo creo que La autoridad Es algo atractivo No la inteligencia También weón Pero la inteligencia No es tan común Weón O sea no Todo el mundo Le gusta Le gusta Cuando una persona De pronto Es inteligente O pues Es que ser inteligente Es muy O sea no sé Pero ser inteligente Y le parece alguien Inteligente Ahí sí puede ser atractivo O sea no es tan común Yo decir algo impopular Los profesores Más que inteligentes Me parecen que tienen Buena memoria Y vocación Pero inteligentes Muy inteligentes Pues Lo normal Sí es verdad Vocación Pero el que tiene vocación Es buen profesor No sé cómo De los estudiantes Es mi Debería ser El orden del asco Si yo fuera profesor No baila Sí No tengo vocación Tiene vocación Para meterlo Sí No Baila Eso sí No es cierto Píllese este Dice Las hago primero Por si luego Me las hacen Que no me duele tanto Ay maricala O sea la gente Se cobra por adelantado Dice Y una vez Yo voy a tomar Prestado por este lado Porque Acaso Claro Ni se venga Y una vez Yo me cobro Y una vez Me dejo chupar el culo Por si un novio Chupa culo Es como No tiene una lógica Que Que perturbador Literal Va a tardar Por tres negros Por si de pronto Mi novio Participa en un trío Con otros Dos negros No sé Como que no tiene Mucho sentido No pero Yo sí conozco Varias personas Que tienen ese pensamiento Es como Yo me rompé con esa Porque igual La mía en algún momento Lo va a hacer Ay pero también Es un pensamiento Un poco Inmaduro Facilista ¿Qué tal que María ¿Qué tal? María Ah es que Le entendí ¿Qué María yo? ¿Qué tal que María Haya hecho lo de la paloma Y haya inventado Porque sentía Que José En algún momento Le iba a poner los cachos No ¿Por qué José Le iba a poner los cachos? No porque Se pudo inventar Lo de la paloma Obviamente se lo inventó Obviamente se lo inventó Por supuesto Todo eso fue Porque se acostó Con Jesús No le dijo José Pero era porque Sentía que José Le iba a hacer infierno Ok No sí Entendí Lo que pasa es que Hay una falla Y usted iba a acostarse Con Jesús No se puede Porque no ha nacido Ay perdón Sí Acostarse con la paloma El papá de Jesús No con Diosito Con Diosito Yo como no sé Esa mierda Sí Con Diosito Sigamos Puede haber sido Que juega con el ángel San Gabriel Y no con la paloma Fue el ángel San Gabriel Fue el ángel San Gabriel Que llegó A contarle a María Que estaba preñada Se imagina que Es que yo sé Yo sé que usted En este momento No me va a creer No le ha llegado El periodo María Yo sé Yo sé que usted Nunca se ha preguntado Que qué es lo que pasa Ni nada Pero yo vengo aquí Para informarle Para comunicarle Que su madre está embarazada Y no No es de nadie Es de De Chucho De mi voz No Del Dios Exacto Además que el ángel San Gabriel O sea Y el abejato Pero yo pensé Que era de Pedro Pero yo me comía a Pedro Entonces ¿Qué hago con Pedro? Le digo que es de él Y el man No, no, no Según la historia Es para José Y ella Pero es que Pedro Se llama por papá Es que Pedro Pedro No es No es carpintero Pero es ingeniero Pedro es chingado No, será el carpintero En esa época Era Era Todavía Todavía A mí me parece que Ya La profesión de carpintería Ya Es tanto Que es Artesanía Prácticamente América me parece que El que es carpintero Es muy Usted tiene dotes creativos ¿Está diciendo eso Porque usted es carpintero? No, yo Ojalá Se le está autochupando Ojalá mi profesión Fuera carpintero Pero no decidí Ser otra mal pareja No, pero sí es cierto Oye, pero Para cerrar con el tema Del ángel Gabriel Del ángel Gabriel Al man lo ascendieron Y ahorita es arcángel Ojito Es arcángel Ojito Sí, no, porque Para Para ustedes Comunicar el mensaje Para ser el hijo de puta mensajero Te acaba de ser harto No, no Para usted ser el mensajero De la persona Que salvó al mundo Usted requiere Un punto Para que lo asciendan Bueno, es como Pero la diferencia Entre ángel y arcángel Es que el arcángel Perro es Ángel guerrero ¡Arcángel! Soy ángel Ahora es arcángel ¿Qué? Mira quién llegó Soy yo El arcángel El arcángel San Gabriel El encanto Y maldado Ah, pero ¿Cómo están? El encanto Y bondad No puedo creer No puedo creer Que sigamos Tanto Tanto Curtiéndonos De la historia De No, no, no Esto bueno Esto bueno Esto bueno Bueno Chucho debe estar Estos piros Se echan severos Tiros Chifra de tiros Ojalá le vaya bien El podcast Y lo sigan en arro Que dice Y comenten los videos O sea, el mando Donde tuviera Instagram No repostea la madre Que si después de este chiste Y le llega Traducido Mónica, imagínense Que yo estaba aquí Como Estaba Estaba Vía 30 seconds Y yo Yo subí Yo iba a subir Yo puse Etiquete a Jesús Y yo Yo después me puse a pensar ¿Quién me puse? Mónica es una cuenta Como con 12 millones de personas De verdad ¿Se le dices tú, Jesus? Sí, arroba Jesús Tal cual Bueno, tengo que etiquetarlo A todo el curioso Pero ¿Qué dice más De nuestra gente del pueblo? Bueno Dice lo siguiente En una depresión Recorrí casi toda Suramérica De mochilero Buscando respuestas Y volví peor Marica ¿Qué tal? Uno de depresión Una serie de una mierda De esas Me parece una putería Me parece muy chimba Me parece Me parece un muy buen ejercicio Lástima que llegó peor O sea, qué putas Pues porque es que La respuesta no es salir corriendo Sí, es verdad Ya lo hemos dicho Muchas veces en este podcast Que no es salir corriendo Sino el viaje es interno Perro Entonces Severo Gran experiencia Yo creo que a nadie Le quita lo tumbado Pero la vuelta es por dentro Perro Busca por dentro Amor Ya lo dijo Nietzsche Y por allá el man A ver dándole una viga Pero es que es por dentro ¿Dónde? ¿Dónde te viniste? Te los dejé todos adentro No, pero yo Es muy cierto Lo que pasa es que Seguramente uno toma reacciones Como el que cuando termina Con su pareja Toda la vida Se mete con 10 Y aún así Siente el mismo vacío Es eso O sea Realmente afrontarlo Es lo más importante Si el man de pronto Pensó que viajando Iba a afrontar el problema Y cuando llegó a su país Se dio cuenta Que el problema Estaba caindo En todos los viajes Que hizo Pues obviamente Lo que hizo fue alargar La depresionó La tuce La puso en pausa Y lo que hizo fue acumularla Cosa tal que cuando llegó Marica hace poco Vi un tiktok De una nena que llega Y dice Mente ocupada No extraña a nadie Y dice Marica Que hijo de puta error Weón Como así No es que usted No tiene que volatarse Usted lo que tiene que Es trabajarlo Lo mismo que el man Pero si ayuda Si ayuda Yo siempre lo he defendido Pero no al principio Weón No al principio No porque es que Son etapas de De duelo De depresión O sea No de depresión Son etapas En donde usted Tiene que manejar El dolor Y a mi parece Que es válido Usted también Distraerse En una de esas etapas También estoy de acuerdo Que hay que enfrentarlo Obvio Así es que se sana Pero weón En algún momento Usted está tan saturado En su cabeza Que usted dice Ay hijo de puta No quiero saber Quiero distraerme Porque tengo que enfrentarlo Porque abruma Porque cansa Pero en algún momento Si tiene que hacer O sea Severo Turel Que se pegó el man Que envidia Tan hijo de puta Pero Yo usted aproveche Tan terapeuta Y empiece a tomar Terapia Pero no Es que yo creo Que uno es egoísta Está con uno mismo Y uno cree Que lo que evitando Y haciendo un poco En un de maricadas No va a afrontar las cosas A veces Y eso me pasa A mí por ejemplo Con el tema De la ansiedad Yo soy tan ansioso Que trato de buscar Muchas cosas Para estar tan distraído Que creo que no estoy ansioso Y lo que hago Es que a veces Me pongo tantas tareas En mi cabeza Que estoy ansioso Por completarlas Y en ese punto Me saturo Y llego A un lado O a una zona gris En la que no hago nada Y digo Marica No hice nada Pero porque me saturé Creyendo Que uniendo Todas esas tareas Iba a estar relajado Y la ansiedad Se me iba a ir Y no ¿Qué es la solución? La vareta con Javier Es correcto Porque si alguno Tuve ansiedad Pero tuve un bajón químico Javier ¿Usted lo tuvo? No, no me dio Sí, yo estuve triste La semana Ay, eso es tan horrible No, marica Yo hace rato Me siento ¿Sabes a mí Que me pasa también O sea, fuera de chiste Como bajón químico Con el alcohol A veces me pasa mucho ¿De bajón? Cuando me hago allá O me hago bajón Y es como O sea, no No sé Pero sí ¿Qué? ¿Uno qué? ¿Último testimonio? ¿O qué? Uy, este Es que yo quiero Leer uno Que me pareció Quiero contarles Toda la historia Relatárselo Si me lo permito Yo también vi uno Que me gusta mucho Vamos a ver si es el mío Dice Empieza por la cajita De comentarios Y dice Lo siguen Anónimo Porque me da hasta pena Leanlo en interno Listo Entonces uno se va Y dice ¿Cómo si le da pena Y por eso lo pone en interno? Lo pone en interno Porque debe ser algo muy perturbado No, o de pronto él pensó Que íbamos a compartir la respuesta Ajá Pero peor aún Hicimos episodio con esa respuesta Exactamente Dice Anónimo Dato perturbador Cuando era pequeño De él mismo Cuando era pequeño Por ahí unos 10 a 12 años Solía comer mucho chicle Y era bastante Y todo X Lo pegaba Los chicles debajo del escritorio De mi propio cuarto Eso paró Hasta que un día Mi hermano menor Se metió debajo del escritorio Y me boleteó al frente De la niña que me gustaba Y de algunos familiares míos Porque ellos Los había invitado A jugar Playstation conmigo Me dio demasiada pena Entonces yo hasta ahí dije Pues bueno Dato perturbador Sí, no Son cosas de chino Normal, listo Y después dice Ah Y otro dato No tan perturbador No me da cosita El beso del payaso Pero sí El beso negro Es como O sea Ese es el menos perturbador Ese es el Ojito Hago los dos Pero el beso negro Sí me da cosita Espere Es que eso no le Y remata con Si no saben Si no saben Beso del payaso Es comer cuca Cuando está compañero Y beso negro Es comer culo Muchas gracias No sabíamos No teníamos ni idea O sea El man dijo Voy a contarla del chique Qué oso Qué oso Ah bueno Casi no he chupado culo Casi no me gusta chupar culo Pero He chupado culo O sea He hecho transfusiones de sangre De cuca a mi boca Pero Pero chupar culo Fó Fó chupar culo Qué prefieres Y entonces yo cuento todo esto Para llegar al punto de la pregunta Para debatir nosotros Debatir Debatir entre Beso del payaso O chupar culito No chupar culo siempre Pero le voy a decir que El beso del payaso No se tiene por qué rechazar Ni desmeditar El sabor a hierrito en la boca Sí No sabor a A vida Natural A vida Sí a vida Exacto Sangre eres En sangre de competencia No 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 eres No la sangre Ay no Jesus ¿Por qué me mandas A estas mesas? Y usted No se cura en el picnic O sea usted está muy profano Usted está muy blasfemo Muy blasfemo No pero yo Mi relación con Con Jesus Él sabe que es mi bro Fue al concierto El manito Sí Él es Yared Leto dice Confirma Cierto Diego Beso de payaso O chupar culo Marica a mí me parece mejor chupar culo Me parece el culo de las vías Me parece una delicia Y además que cuando usted hace El beso del payaso Menos mal especifico Culo de las vías Obvio Obvio Me pareció medio rico Obvio Obvio Obito Y marica cuando uno tiene beso de payaso El problema es que cuando uno se va Ya no se puede besar más con la vieja Huevón Ay ay sí Entonces no 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 por qué no No porque la arena llena de sangre También en la cara Pero si para un guasón Hay una Harley Quinn Ay no No voy a ser Me pareció Mala Huevón No En la vida Todo se tiene que probar Pues puede que Puede que le guste Puede que nada No 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 dejar que le llenen la bajita De periodo No no Es lo mismo que hablamos Hace unos ¿Fue el capítulo pasado o este? El pasado El pasado Ay no Este Sí El del semen Y es lo mismo lo del semen Pues a las mujeres no les gustaría probar su periodo Igual que a los manes no les gustaría probar su periodo Por ejemplo Sí es cierto Sí es cierto Muy válido Ahí está El peso negro es una chimba Se pira No Entonces Un mensaje para el man que no escribe Sí lo más perturbador Sí lo de los chicles Sí hermano Este es un monstruo Un monstruo Animal No vuelva a hacer eso de los chicles Chupe culo Pero al man le gusta No le gusta chupar culo Eso sí Eso sí es un poco también perturbador Si le gusta más chupar Oiga pero sí Analizándolo bien Si vesito de payaso Versus Si es perturbador ¿Qué le gusta? Marica no quiero dejarte mía En este episodio Sin leer uno Que me parece muy Muchistoso O me parece muy bonorrea Llega y man Y nos dice por interno Eh Mano Nos dice mano Ah Aquí dice mano 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 Es como Me parece que de pronto Es como de Sí Fuera de ciudades metropolitanas Mano ¿Qué mano? ¿Como de Villavicencio? No ¿Como llanera? Puede ser de Santander También ¿Cucuta? ¿Qué mano? Bucaramanga Ah mano Sí Como de Bucaramanga ¿Qué mano? ¿Cucuta? ¿Qué mano? Santander o Norte de Santander Sí Esa mierda de esas Y él dice Me di cuenta Que me excitan Las emociones fuertes Me di cuenta Un día En que se le murió El mejor amigo A mi novia Y cuando ella me contaba Llorando Yo estaba en modo carpa ¿Ajá? Hola ¿Ve? Ojito Le excitan Las emociones fuertes Y sobre todo ¿Pero negativas o positivas? No pues negativas Por lo visto negativas O sea O sea Veía a la nena llorando Por su mejor amigo El man estaba recho Estaba recho O sea Estaba que se lo Estaba que se partió Una panela Pero pillé que me llamó No sé qué comentar al respecto No pillé que yo me puse a averiguar Porque ese comentario Me pareció muy raro Y pillé lo que me encontré Imagínese Imagínese que la excitación Y el dolor O la angustia Vienen de la misma parte del cerebro Entonces tienen una reacción muy parecida Como que usted siente escalofríos Se le ponen los pelitos de punta Para hacer la excitación Y el cerebro lo confunde Y se va por excitación Entonces yo me angustio Todas las mañanas Vivo angustiado Oiga pero se imagina Cuando lo vayan a robar O sea el man cuando lo vayan a robar Bájese todo El man Puede ser El man Espere y robame Espere y robame Espere y ya le entrego todo Pero espere y robame Póngame el cuchillo Más cerca Chúsame que estoy ganada Chúsame que estoy ganada O el man El porno del man Es paloterapia en Twitter De golpe Yo creo que sí puede pasar Seguramente Pero peligroso ser pareja del man Como que Sí que miedo Lo coja puños a uno De verdad Quién se yo Lo coja traques para excitarse Porque me dio otra manera En serio Es que lloré por alguien Me pude al pon Sí También Es que no lo disfruté Me está feliz Me parece muy denso Denso Pero Pero Diego ¿Por qué investigó eso? Sale mucha curiosidad Claro Porque sabe Yo que creo que Mucha gente le pasa eso Solo que no lo cuenta Y marica No yo lo confesaría Pero Pero no sé De pronto En algún momento Marica Yo tuve una novia Y ella tuvo Un ataque Como convulsionó De la fiebre que tenía Y Diego Y para meterse No perro ¿Sabe qué me dio? Me dio un ataque de risa Pero me dio un ataque de risa Tan hijo de puta Que me tocó salirme Del apartamento de ella Porque me dio mucha risa Y eso me conflictó mucho Y me di cuenta Que mi O sea Mi sistema nervioso Se Se empezó a reír Colapsó Era como esa risa nerviosa Pero en ese momento Yo me sentí un hijo de puta Entonces yo leía eso Y yo dije Marica El man Tiene sentido Claro Tiene algo de sentido Claro Humite eso Perro Que en la época de Hitler El man Yuco todo el tiempo Yuquístico Gangrena pura O sea Que no se arme la tercera guerra Porque hijo de puta El man Se vuelve loco Se daña Se daña Perro Listo Listo Chao Bueno no Un poco perturbador Sabe que me falta Un poco de picante Yo pensé que iba a ser Un poquito Me refiero a picante En el sentido De O sea Es perturbador De cierta manera Pero Yo creí que íbamos a encontrar Cosas más decentes No me preocupo O sea Hay una Hay un límite Y no Cosa No es el límite De perturbador Entonces yo creo que Tenemos unos Pucas Cuchas Perturbados De cierta manera Pero Muy piloteables Algunas cosas Entonces me gusta Una vez dicho esto Que a nadie le interesa Procedo a No les puedo decir Como en todos los capítulos Diciéndole Dele un consejo Al que es perturbador Si no se puede No se puede cerrar De esa manera Entonces la voy a cerrar Pues A lo gamín A lo duro Nos vemos En un episodio No Muchas gracias Por estar aquí Otra vez con nosotros A ver Nos escuchamos por favor Compartan Mejor dicho Síganos en Arroba Que Visaje La Vida Y síganos estos Tres perfiles Personales Que a veces Publicamos Otras veces Algunos son más activos Otros son más pasivos En arroba Diego Raya al piso Diego Malando En arroba No hay arroba En arroba Javier El Macchio Para que nos sigan Nos cuenten sus cosas También charlenos Y que nosotros A veces contestamos A veces parchamos Con ustedes A veces Interactuamos Hay que decirlo Pero Estamos para ustedes Cuéntenos Si quieren un problema Síganos por favor En nuestras cuentas De Instagram De TikTok Síganos en Spotify Compártanos Y si usted nos está Escuchando en Spotify Síganos en redes sociales Que hay contenido Muchas veces Exclusivo Que nosotros sacamos Por Instagram O por TikTok Incluso por YouTube También estamos subiendo Los capítulos Y los estamos subiendo Con poca edición Entonces hay errores Y eso yo creo que también Nutre de cierta manera Ese contenido Que hay en YouTube Entonces si a usted Le interesa De pronto Como la cagamos O a veces Como que salen Unos bloopers Entonces vaya Y parchenos Y suscríbanse Y ya Despídense Ustedes Y guaputas Marica Yo quiero decirles A todos ustedes Que gracias por acompañarnos Durante tanto tiempo Por cagarse la risa Con nosotros Somos un Yo hace rato Que quería decir eso Pero nosotros No somos un podcast Pretencioso No les vamos a cambiar La vida Sino que estamos aquí Para acompañarnos Un ratico Entonces que chimba Nos vemos el próximo lunes Así es Muchas gracias por todo Por llegar hasta este momento Los queremos mucho Y esto fue un Nuevo episodio De que visaje la vida Perra Tin Ok Ok Un saludo